Una posición que a ustedes le ha dado dolor de cabeza en los últimos años, al igual que la receptoría, porque ustedes han tenido que traer jugadores de esa posición. ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Le ha dado satisfacción estas posiciones a ustedes o estas escogencias en el día de hoy? Sí, desde el año pasado nosotros tratamos de cubrir el hueco que han dejado Hanley Ramírez y Eric Caibar estableciéndose como superestrella en Grandes Ligas. Y los muchachos que han seguido nos han llenado la expectativa. Así que nosotros el año pasado escogimos a Mondesí y a Marcos Hernández. Y ahora este año escogimos dos jugadores que juegan campos cortos, además de Dabo Lugo, que son jugadores de alto impacto o considerados de alto impacto en el futuro. Y creemos que con esto tenemos solucionado el problema por los próximos años. Eso no quiere decir que ya el año que viene yo estén allá afuera produciendo, pero creemos que estamos cubiertos por un tiempo. Háblanos un poco del que hoy en el Paul de Willy Adame, la primera escogencia de ustedes en ese draft de Nueva York. Willy es un jugador sólido. Para muestra un botón de que Willy fue un jugador clave en el cambio de David Price. Y él juega a campo corto con una buena mentalidad, un tipo disciplinado. Recibimos mucho scout report muy bueno de él. Además de eso fuimos a verlo jugando allá a la liga. Compartimos con él y sabemos que es un tipo de buen carácter. Tiene buen bate. Y pensamos que si en el futuro no termina jugando a campo corto como quiera, tiene suficiente bate para ser un jugador productivo. ¿Satisfecha la gerencia azul con las escogencias en el día de hoy? Súper satisfecho. Creo que el trabajo que se hizo durante la temporada muerta y toda esta semana pagó dividendos. Obviamente uno nunca puede coger todo el que quiere, porque son seis equipos y todos estamos preparados para venir aquí al draft. Pero estamos muy contentos, principalmente con esos jugadores de impacto que agarramos adelante y con esos brazos, muchos de ellos considerados entre los mejores prospectos del béisbol de Estados Unidos. Manny, de estos jugadores, inclusive la tercera escogencia de ustedes, Alexander Reyes, de los Cardenales, ¿a cuáles ustedes le darán la oportunidad en lo inmediato? Bueno, nosotros no estamos cogiendo ninguno de esos muchachos pensando que le vamos a dar la oportunidad en lo inmediato. Y jugadores como Alexander Reyes a lo mejor ni siquiera participen en este torneo ni en el próximo. Es un brazo muy cotizado de los Cardenales de San Luis. Pero nosotros quisimos añadirlo a los Tigres del I6 porque tarde o temprano ellos lanzan aquí. Ellos o lanzan al principio de su carrera o lanzan al final. Manny, hemos visto que todos los equipos han hecho anuncios de los refuerzos. Obviamente ustedes han estado un poco herméticos. Ahora adelantenos un poco de los refuerzos. El lunes nosotros vamos a anunciar unos cuantos refuerzos. Lo que pasa es, fíjate, todos ustedes saben la situación de los refuerzos, que todavía la temporada de Grandes Ligas no ha terminado. Entonces tú a veces contratas jugadores y después que se pasan un mes y pico en Grandes Ligas, deben ganar un buen salario, después se desmontan del avión. Entonces yo no quiero estar dándoles nombre a ustedes para después de dos semanas más tarde ustedes estarán diciéndome que yo estaba hablando mentira. Entonces yo voy a esperar hasta donde yo pueda a que tengan ya los jugadores decididos completamente y anuncio los jugadores. Declaró Jurisoprofal que le gustaría jugar pelota de invernal ya que él estaba lesionado. ¿No han hablado ustedes con él? Jurisoprofal no va a jugar pelota de invernal aquí. Jurisoprofal va a jugar pelota en la Liga de Arizona porque los rancheros de Texas, teniendo esa lesión tan difícil este año, decidieron que él va a estar junto con su cuerpo médico allá en los Estados Unidos. Eso es algo. Nosotros tenemos una excelente relación con Texas y el hecho está de que él vino aquí dos años consecutivos, pero ellos pensaron que era mejor que él estuviera en Estados Unidos con el cuerpo médico de ellos. Arismendi Alcántara, un hombre que está con los cachorros de Chicago. ¿Podrá ver la fanaticada azul jugarlo a él esta temporada? Esperamos que sí, pero eso es decisión de los cachorros de Chicago. Nosotros tenemos que esperar después de septiembre 20 cuando salga la fatiga extrema y de ahí nosotros sabremos si él podrá o no porque él va a agotar una gran cantidad de turnos. Las palabras de Manny Acta con nosotros. Muchísimas gracias, Manny. Gracias.